El fin de semana el pequeño Tadeito Quiroz Honorio cumplió ocho añitos y lo celebró junto a sus amados padres, el Dr. Greco Quiroz y Sandro Honorio. También estuvo su hermana querida, Patty, y sus amiguitos quienes llegaron hasta el Rancho Par, en Paiján, donde pasaron agradables momentos. Los niños se divirtieron en las piscinas y juegos infantiles en este cumpleaños veraniego. Las madres de familia cómodamente bajo la sombra veían disfrutar a sus hijos. Luego disfrutaron de un exquisito almuerzo. Tadeito recibió los regalos de sus amiguitos y posaron para las placas recordatorias. Cristian Chifre. ¿Oíste? Cuando empiezas a bailar la discosa por otro, vuelve bajo buen sonido, pero empieza a sonar, empieza a sonar. Y la joya no se acabe que la luna es el centro, y mientras comienza la puerta, y que pide palmas, y que pide palmas. Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los negros. Tu papá. Usted. Tadeito. celebrando sus ocho añitos, junto a las personas que lo quieren y estiman mucho. ¡Suscríbete al canal! Este es el baile de la cintura, para las morenas también las rubias, traja gordita, derecha o surda, dale, solo baila y ya. Cintura, 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 ya, otra vez. Cintura, 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 ya, otra vez. ¡Suéltela con las manos arriba!